Hola, bienvenidos a este vídeo. En esta oportunidad realizaré una explicación acerca del almacenamiento estacional de energía térmica o también conocido como acumulación térmica estacional. Primeramente, ¿qué es o a qué conocemos como acumulación térmica estacional? Como su mismo nombre nos permite intuir, es un sistema cuyo objetivo es acumular calor y conservarlo durante largos periodos de tiempo. De esta manera se podrá emplear la energía acumulada acorde a la demanda requerida para la climatización. En este gráfico se demuestra cómo el sistema acumula calor durante la época de verano y una vez llegado el invierno transfiere el calor almacenado a la estancia. Ahora, ¿cómo funciona este sistema? Pues parte de una base muy importante que es la gran inercia térmica que posee el suelo poco profundo. Este posee una temperatura constante de entre 10 y 16 grados centígrados durante todo el año. Ahora bien, para aprovechar esta condición se suele enterrar un gran depósito de acumulación a una profundidad de entre 20 y 90 metros. Este puede llegar a encontrarse en el orden de 200 metros cúbicos de capacidad y se proyecta para almacenar temperaturas máximas de 80 grados. Suele tener las conexiones de tal manera que permitan una distribución adecuada del agua, encontrándose el agua caliente y sus conexiones en la parte superior y de manera puesta el agua fría y sus conexiones en la parte inferior. El depósito se encuentra conectado mediante un circuito cerrado a un intercambiador de calor, el cual a su vez está conectado al circuito interno de calefacción de la estancia. De esta manera puede ir acumulando excesos de calor como el resultado por el expulsado por los sistemas de aire acondicionado en verano o el generado en procesos industriales. Una opción muy viable suele ser la instalación de colectores solares, ya que este sistema permite aprovechar los excesos térmicos que sufren estos mismos en verano o incluso se puede dedicar completamente a un campo de colectores a abastecer de energía a los depósitos de este sistema. Usualmente toma entre 1 y 2 años para poder emplear la energía del depósito de acumulación debido al gran volumen de agua a calentar, pero una vez que inicia su funcionamiento se registran ahorros cercanos al 100% en calefacción, siendo en muchos casos que el gasto se reduce solo a las bombas de circulación. Debido a la temperatura de acumulación del mismo suele integrarse de manera muy eficaz con la calefacción por suelo radiante. Como podemos apreciar en este gráfico, existen diversos métodos para acumular el agua caliente, como puede ser el empleo de acuíferos o el almacenamiento en terreno, que consiste en realizar perforaciones de diámetros bastante grandes en el suelo, los cuales hacen de depósito para la energía térmica. Este sistema resulta muy eficaz en estancias de gran tamaño, como son bloques de viviendas o naves industriales. Un gran ejemplo de la aplicación de la acumulación térmica estacional es la bautizada Drake Landing Solar Community, ubicada en Alberta, Canadá. Este vecindario, que se ha hecho acreedor a premios como el Energy Glove World, cuenta con un sistema de almacenamiento estacional de energía térmica, el cual posee una instalación térmica sola. Con esto ha llegado a registrar hasta un 99% de la fracción de energía total requerida para la calefacción. Como hemos podido ver, el sistema de almacenamiento estacional presenta una gran eficacia y muchas posibilidades para el futuro de la climatización a gran escala. Bueno, espero que les haya resultado utilidad este vídeo y gracias por verlo. Hasta otra.